Saludos empresarios, empresarias, emprendedores. Queremos compartir a través de este medio de Red Kazan. Queremos agradecerle por darnos la oportunidad de socializar este programa que se llama Creciendo con su Negocio y que está buscando expandir el alcance de su empresa. Este es un programa que está apoyado por USAID y por el PNUD y lo que busca es brindarle la posibilidad, relaciones y conexiones de negocio. Conectar esa oferta con la demanda, esa demanda con la oferta. ¿Quién puede participar? Pues aquellos pequeños negocios que sean formales e informales, o sea que estén en proceso de formalización y que buscan mejorar sus condiciones financieras, administrativas y productivas para garantizar su sostenibilidad y crecimiento. Gracias a Red Kazan por darnos este espacio, por ayudarnos a socializar estos programas que contribuyen a fortalecer el crecimiento empresarial.